... ... Tiene que ser suave. Tiene que ser suave. Tiene que ser suave. No, no, no. Como soy pequeñito, pues doy altura a la geoda. Sí, 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 sí. Porque esto de aquí... Eso es lo que se hace. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Hay distintos tipos de formaciones, por distintos procesos de génesis. Generalmente tiene que haber una especie como de disolución de hueco. No tiene que haber un hueco. Y ese hueco se va rellenando poco a poco por un fluido. Generalmente se tiene que, digamos, rellenar completamente de una solución salina, en este caso de una solución de, como he hecho, unos líquidos, unos fluidos con sulfato cálcico, me levante de yeso, y tener suficientemente tiempo, temperatura y condiciones de presión de temperatura para que eso se forme, sobre todo mucho tiempo. En Europa es la única geoda de este tipo. A nivel mundial está lo que es, en la mina de Naica, en México, hay una geoda de mayor tamaño incluso. El problema que tiene esta geoda es que está a una profundidad más de 200 metros y es muy complicado su habilitación para que se visite. Por tanto, es la única geoda a nivel mundial que se ha podido visitar de este tamaño. Como no le pegue con la luz exacta, no se ve transparente. Como que te da... Me gustaría coger... Vi a intentar coger de abajo. Vi a limpiar y verás. Es que hay que tener poca luz. En verdad, para saber en tanto, aquí tienes que mirar... Principalmente especial por dos motivos. Por el tamaño de los cristales que se encuentran dentro de esa geoda, hay cristales de tamaño de más de un metro, de yeso, lo cual es algo propio más de una película de Julio Verne que de realmente una realidad. Y también por la pureza de esos cristales. Si se puede ver perfectamente la transparencia que tiene, prácticamente son los sulfatos cálcicos y no tienen ninguna pureza, lo que hace un grado de transparencia increíble. La mina estaba colmatada hasta un metro de altura y tuvimos que retirar, entre rocas y escombros y lodo, sobre unas 600 toneladas de tierra, de rocas. Tres de la zona de la tierra, donde la madre tiene que decidir. Y con eso, si se puede ver perfectamente la integridad de la tierra, tiene que ver perfectamente la integridad de la tierra, crez, con eso.